Eh-oh, 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 eh-oh Me hablas de amor como si tú supieras Lo que yo pasé Cuando me enamoré No podemos confiar en cualquiera No todo el mundo sabe amar No te puedes dejar llevar Cuidado con las decisiones No todos tienen buenas intenciones Hay falsedad en corazones Gente que se va sin dar razones Si estás dispuesta a amar No siempre puedes confiar No te dejes llevar Todo puede cambiar Si quieres amor Tienes que entender cómo se ama Si quieres amor Tienen que amarse fuera de la cama Si quieres amor Tienen que despertarse con las mismas ganas Si quieres amor Si quieres amor El amor es una balanza Pierde el primero que se cansa Si tú quieres correr la chanza Si te dañan no puedes tomar venganza Lo que mereces Tienes que saber lo que mereces Seguir amando igual Aunque pasen los meses Aunque te duela a veces Lo que mereces Tienes que saber lo que mereces Tienes que saber lo que mereces Seguir amando igual Aunque pasen los meses Aunque te duela a veces Aunque te duela a veces Si quieres amor Tienes que saber lo que mereces Tienes que saber cómo se ama Tienes que saber cómo se ama Si quieres amor Tienen que despertarse con las mismas ganas Si quieres amor Si quieres amor La voz favorita baby Si quieres amor Si quieres amor Te duela a veces Si quieres amor Si puedes amor Siga Si quieres amor Si quieres amor Se quieres amor